Música 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 ¡Ah! ¡Es el campeonato de América! ¡No es el campeonato de América! ¡En culo! ¡Váganla! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya me han perdido! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Samurán! ¡Samurán! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Sí! ¡La Suya Finale! ¡Viva, viva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Aquí luchan! ¡Aquí luchan! ¡Felicante en serio! ¡Felicante en serio! ¡Aquí luchan! ¡Felicante en serio! ¡Felicante en serio! ¡Vamos a matar! 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 ¡Fuego! ¡Cuatro! ¡Echale, Lola! ¡Aplausos! ¡Fuego! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Qué luchan, cabrón! ¡Legaran dos huevos, cabrón! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!